¿Por qué el Crystal P.E.K.K.A. es la mejor skin? El día de hoy y después de pensar un poco las cosas, me puse a revisar los personajes y dije ¡No juegues! Como que al robot le falta estilo. Así que me dirigí a la tienda y tenía tres opciones. Uno, comprar el P.E.K.K.A. de cristal. Dos, el príncipe fabuloso, aunque no me alcanza. Y tres, ser un tacaño y esperar a que pongan más aspectos en el futuro. Al final se sintió increíble comprar el P.E.K.K.A. luminoso. Y es la mejor skin porque uno no cuesta monedas de oro. Dos no cuesta gemas que parecen esmeraldas y tres no cuesta dinero real. Entonces ¿Cómo lo obtengo? dirán. Fácil, intercambiando 100 sopitas. Y en serio, es una joya porque cambia de color no solo en pantalla del juego, sino también en partida. Está muy chula para las 100 fichas que cuesta, pero contempla dos desventajas. Para el rival tu P.E.K.K.A. seguirá teniendo cuernos rojos. Y si te enfrentas contra un mago de hielo, es más difícil distinguir sus ataques. Saludos.